Música Primero podemos empezar con lo más reciente el aniversario de este fin de semana que tuvieron si pueden compartir algunas cositas acerca del aniversario, de la fiesta de los acontecimientos del día ¿Tú quieres empezar Miguel? Claro que sí Pues para empezar fue una fiesta virtual muy buena, estuvieron diferentes artistas uno de diseño 3D, otro de fotografía en café, diversas actividades que nos mostraron totalmente en vivo mediante la plataforma de Facebook al igual que se realizó una actividad llamada Tardegamer que hicimos 5 tipos de videojuegos totalmente en vivo pero esto fue en la plataforma de Twitch estuvo bastante increíble nos encantó muchísimo nos hicieron una entrevista al inicio del día a mis compañeros, a Oso, a Olifan y a mí estuvo muy padre, me gustó todo lo que salió en ese día fue muy divertido, muy productivo y nada mejor que festejar así el 16 aniversario de Clubhouse Gracias Miguel ¿Quieres decirle a Olifan? Sí, pues creo que en cuestión de experiencia es como nuevo porque pues esto de la pandemia nos ha venido como a cambiar todos los formatos que conocíamos y está interesante porque los aniversarios anteriores eran como de tener gente de hacer eventos de nosotros cantar bueno, en mi caso nos invitaron a tocar entonces estaba padre eso esto de la pandemia totalmente nos cambió el juego pero creo que también es como una oportunidad como para poder crear nuevos lazos o nuevos vínculos como este tal vez ustedes no podrían entrevistarnos no podrían venir acá pero mediante ahora que todo es como tan rápido digamos y tan interconectado pues sin duda es como un nuevo discurso pandémico con todo este asunto Claro, claro Sí, bien, realmente fue interesante fue curioso todo esto ha sido muy curioso Daniel, ¿algún comentario acerca de la fiesta? Sí, justo sobre lo que mencionaba Alex pues sí, ¿no? que estábamos acostumbrados como a los aniversarios en vivo, presenciales nunca había hecho algo como en línea pero fue una buena oportunidad ahí, ¿no? porque por ejemplo Miguel se encargó de la parte de lo de gaming en Twitch y creo que estuvo bien chilo o sea, sin duda también es algo que seas actualmente a nivel global ver videojuegos o hacer cosas de broadcast o de streaming en plataformas como Twitch y creo que incorporarse también a eso está chilo porque da al menos acá con nosotros que casi no se ve pero por ejemplo en Estados Unidos es más común, ¿no? como que los chicos hagan ese tipo de cosas pero pues acá como que no sé, apenas está construyendo eso y a mí me pareció interesante que sea como un primer acercamiento a que otras personas lo empiecen a hacer Ya, qué lindo me parece muy interesante que como ex-miembros ustedes estén tan vinculados con Faro, ¿no? con el Clubhouse y me gustaría saber en realidad si esto es algo inusual o si ustedes han en general mantenido esos vínculos con Faro desde que bueno, desde el tiempo en que ustedes eran miembros no regulares ¿qué tipo de conexiones han mantenido con la Clubhouse? No sé quién quiere hablar si quieres dos ¿Quieres contestar tú, Alex? Sí, si quieres tú ¿Sí? Ella que contestes tú, Alex Ajá Vale yo creo que esa pregunta es como muy grande es muy amplia porque primeramente el Club tú llegas a ser un estudiante y normalmente sales como con una familia así a grandes rasgos ¿no? así de simple entonces el vínculo sigue y tal vez va a seguir estando ¿no? porque justo hablábamos creo que meses antes de la pandemia que qué pasaría si esto se cerrara por cualquier cosa ¿no? y ocurrió y la respuesta fue nada los vínculos han hecho algunos más fuertes otros tal vez sí se han descuidado ¿no? tal vez ahora ya no podemos emprender proyectos de manera más cercana con los compañeros pero sin duda seguimos como vinculándonos de alguna otra manera los chavos tienen como normalmente tienen como sesiones gaming yo tengo como mis proyectos personales que fueron como a raíz de Clubhouse y los incluyo los invito como de oye voy a hacer esto voy a hacer música voy a hacer un video o X cosa y normalmente yo los invito y vienen y después vamos a comer de hecho mañana nos vamos a ir a ir a algo como un estado de por aquí pues a darnos un relax ahí en el bosque ¿no? entonces los vínculos siguen y van a seguir ha sido como muy importante creo que en lo personal ¿no? como hacer una familia un núcleo muy fuerte ahí porque es un núcleo muy creativo es un núcleo familiar que te está diciendo a cada rato oye ya te actualizaste este tema vamos a hacer esto entonces ese sentido del club creo que ya no lo llevamos todos y pues aunque sea tal vez un poco utópico sería muy bonito ¿no? que en varias partes del país y del mundo siga habiendo clubhouse o al menos a lo que nosotros nos dio sería como muy importante ¿no? que hubiera en otros lados clubhouse totalmente gracias Alexis ¿algún otro comentario en cuanto a la conexión que mantienen todavía? Dani ¿quieres decir algo o empiezo? pues en realidad yo creía que lo iba a resumir perfectamente Alexis entonces por eso quería que lo dijera y pues sí es prácticamente eso o sea independientemente de lo que hemos y estamos haciendo en club nosotros nos seguimos frecuentando fuera de ahí haciendo actividades relacionadas al club y otras actividades ¿no? entonces nos conocimos ahí y seguimos desarrollando nuestra amistad y nuestra familia fuera de fuera de clubhouse exacto perdón y justamente sí todos nos vamos de acuerdo platicamos seguimos en contacto seguimos realizando nuestras actividades en mi caso muchos conocimientos que yo obtuve gracias al clubhouse yo lo estoy aplicando a mis proyectos personales incluso hasta mi vida laboral de trabajo que me ha ayudado bastante nos ha apoyado en mejorar como personas e incluso como eso así como muchas personas nos apoyaron a nosotros en aquellos tiempos cuando no sabíamos a nosotros también nos gusta apoyar a las personas que también van a crecer por parte del club nos gusta también dar cursos mostrarles nuestras experiencias anécdotas y todo lo que se pueden llevar gracias a la conexión de la red de clubhouse fantástico gracias Miguel y ¿podrías decir algo en cuanto a porque en realidad estás tocando acerca de algo que íbamos a preguntar mencionas tu propia vida laboral ¿nos puedes explicar un poquito más en qué sentido la clubhouse ha influenciado tu carrera o tu vocación exacto sí pues el clubhouse yo inicié desde el clubhouse del Faro de Oriente ahí estaba en esos tiempos un coordinador llamado Alex Alejandro Jiménez él nos enseñaba diferentes herramientas de diseño gráfico y también diseño 3D yo tomé más como la absorción de como copilar mucho conocimiento acerca de todos los medios audiovisuales con el diseño gráfico y eso es a lo que me dedico actualmente en una empresa yo me dedico en lo que es hacer de todos sus medios audiovisuales animaciones diseños etc y lo que hago es subirlos a sus redes sociales lo que hago con todo esto pues ya con el futuro pues es compilar como toda la información todo el conocimiento que he aprendido en todos estos años igual también independientemente he aprendido otras cosas pero juntando todo la verdad me ha ayudado bastante gracias a eso tuve un buen trabajo estoy mejorando como persona y seguimos sacando todo adelante todo bien y pues la verdad yo se lo debo muchísimo a Cliffhouse gracias Dani o Alexis algún comentario también acerca de de la influencia en su vida pues creo que a lo mismo igual que Miguel pues bueno yo ahorita ya llegué al club llegué a los 20 años 19 años 20 años más o menos por ahí hoy tengo 26 años estudio la carrera de comunicación y periodismo de la UNAM de acá de México y la carrera aunque es una carrera muy vinculada a los medios visuales yo ahorita mi empleo que tengo que es muy similar al de Miguel que es editor de video grabar editar y demás cosas también las cuestiones como de audio que ahora hago como mi proyecto musical fueron como a raíz de estar en el club y aprenderlo ahí entonces ciertamente tal vez el oficio que hoy tengo como editor audiovisual es meramente del paro del club o sea yo trabajo a raíz de lo que aprendí ahí o de lo que yo pude entrenar ahí la carrera obviamente lo nutre pero debo admitir que si hoy me puedo no sé pagar un piso un departamento mi comida ya es meramente por el trabajo que aprendí a hacer ahí entonces tal vez en ese sentido influye mil por ciento en Clubhouse en mi vida laboral en mi vida laboral y en mi vida cotidiana ya mil por ciento sí totalmente sí sí también creo que influye mucho la proyección o la o la confianza que te otorga el club supongo también cuestión como de proyección internacional el hecho de poder salir a California dos veces poder codearme con otros medios o como es los medios en esos países también te abre un mundo y eso te ayuda formativamente a tener una presencia muy distinta al de un estudiante de aquí que tal vez no ha salido entonces eso creo que la proyección internacional es así vital para poder marcar como la presencia de Clubhouse en una persona gracias Alexi Dani yo recuerdo que en un primer momento mi acercamiento a Clubhouse fue meramente tecnológico yo estaba estudiando informática y nada pues iba de la mano eso planeaba hacer a futuro cuando estaba por decidir a qué universidad o qué hacer pero ahí en el Clubhouse de Faro tienen un estudio de audio y el acercamiento que tuve con eso aparte de con la música me llevó a descubrir que eso me apasionaba y que realmente quería dedicarme a eso entonces a partir de ahí yo investigué y decidí estudiar en una universidad de música y producción de audio y pues es lo que estoy estudiando actualmente y lo que planeo hacer a partir de ahí ya fui como descubriendo más cosas también el Club me dio herramientas como conocimientos pues de mantenerte actualizado en tecnología ahora si tengo que resolver algún tema de mi propia computadora o eso no tengo como esta brecha de no entender qué está pasando para lo llegar por mi propia cuenta y familiarizarme inmediatamente con nuevas cosas también herramientas como de imagen principalmente aunque no yo no me dedico a eso o no es como lo que hago al 100% tengo conocimientos de edición de video de imagen y demás que me permiten desarrollarme de diferentes formas complementando lo que ya sé y pues nada eso me permitió estar en este punto ahora lo que hay yo tan emocionante muchas gracias Dani lo que hay yo tan emocionante de lo que ustedes tres cuentan es el hecho que han podido seguir sus pasiones ¿no? sí y eso es algo que es un tesoro en la vida poder hacer eso y aunque sea difícil aunque no garantiza los triunfos todo el tiempo pero el mero hecho de poder estar en esa en ese en ese camino es una cosa bellísima así que los felicito gracias gracias nuestra colega aquí Christine les puedo contar está encargada del programa de ex miembros a través de la red de club houses y how long ago did you start Christine at 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 yeah about a year and a half okay entonces yo nosotros dos somos somos jóvenes en el club house no como ustedes 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 son los veteranos yo yo empecé por ejemplo yo empecé en agosto okay y Christine Christine es más veterana que yo empezó hace un año y medio y su misión es básicamente tratar de desarrollar el programa para ex miembros entonces tenemos una oportunidad muy muy especial ahora en presencia con ustedes para preguntarles si tienen algunas ideas porque es una cosa que estamos apenas desarrollando tenemos muchos ex miembros a través del mundo pero estamos tratando de entender por ejemplo qué tipo de apoyo podría ser beneficioso para los ex miembros o si ustedes incluso si tienen algunas ideas así de cómo ustedes mismos con los ex miembros de otros países de las clubhouses en otros países podrían quizás conectarse de alguna manera aquí no hay reglas estamos abriendo las estamos abriendo las ventanas para que entren las ideas así que cualquiera cosa que se les ocurra a ustedes lo apreciaríamos mucho e incluso quizás en el futuro les gustaría hablar más porque hoy no tenemos no queremos agotarle todo el viernes sabemos que es el viernes por la noche así que algo de cierre así pues órale entonces serían ideas como para apoyar a los ex miembros del clubhouse exacto ex miembros como ustedes órale tal cual la comunidad alumni claro exacto wow pues es una un trabajote eso que están haciendo porque no sé exactamente hasta que países lleguen pero yo hace como una semana estaba platicando con unos amigos que vamos a empezar como a grabar un cortometraje que es un cortometraje documental entonces hablábamos de a veces que sería muy interesante tener una red de personas de otros países porque queríamos incluir como cosas no sé queríamos meter o anexar un audio de una persona hablando en portugués queríamos anexar audios en otros idiomas porque era parte de enriquecer el documental y a veces como que nos limita un poco de oh yo no conozco a nadie que hable portugués o así yo ahorita instantáneamente podría decir eso como una red que no sé una página o algo así donde estuviéramos subiendo nuestro material y pudiéramos decir oye yo soy de México estamos estoy haciendo un cortometraje si alguien quiere apoyar desde su país como no sé con un audio digamos aquí podemos hacer algo vincularnos de alguna manera en línea y sería como buscar gente de otro país y poder enriquecer los trabajos que estamos haciendo acá igual para con ellos si alguien no sé me dice no sé quiero que grabes una escena de México y la anexamos a un no sé algo que estén haciendo entonces eso automáticamente estaría como generando un vínculo entre nosotros claro y práctico porque puede ser por la distancia pero creo que abriría una ventana a la posibilidad de también viajar a conocerlos claro y creo que eso como sería lo que ahorita en este momento podría sugerir fantástico Alexis me hace pensar en lo que estabas diciendo antes acerca de la la presencia de eso de tener como un perfil internacional y una presencia internacional lo que lo que está lo que está básicamente ideando es es como en ese en ese mismo camino en esa misma onda y eso mismo también claro aparte de ser una oportunidad de solidaridad y de creatividad además puede tener beneficios profesionales también claro muchas gracias sí perdón yo también bueno yo tengo una sugerencia primero quisiera reiterar entonces lo que es como un apoyo ya los que son los ex miembros del club claro ok bueno algo como que a mí si me ocurre no sé si igual pueda funcionar es al respecto de que podría se podría aplicar un taller en el cual digamos los ex alumnos impartan sus conocimientos en mi caso yo soy yo soy streamer yo me dedico a streamer mediante facebook gaming mediante esa plataforma yo puedo dar un tutorial bueno no tutorial puedo dar un curso de stream a la comunidad de mi clubhouse y así motivar a las personas a los nuevos miembros adolescentes niños que entren al clubhouse motivarlos a que también lo hagan que también crezcan que también busquen la forma de talacharle y encontrar este algo de ingresos mediante su digamos mayor pasión jugar videojuegos por así decirlo y en cambio o sea digamos si yo estoy dando ese taller yo tengo ese proyecto digamos lo que busco aquí es que también la red de clubhouse también me apoye como como por mi proyecto digamos por ejemplo puede ser un apoyo económico nada más de no sé de digamos 100 dólares así digamos es un ejemplo digamos así como como mutuo o sea digamos yo estoy dando este curso así apoyando acá a la comunidad de la red de clubhouse de México y para para mí yo recibo un pequeño apoyo por parte de clubhouse por haber impartido ese curso o cualquier otro medio puede ser digamos una cámara o cualquier otro 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 medio que también se puede utilizar como para el proyecto que se está realizando o en caso creo que estaría bueno realizar esos talleres a cambio de que también la apoye clubhouse con su propio proyecto para mejorarlo y llevarlo a otros clubhouse incluso o a otros lugares para que el conocimiento y la cultura sea muchísimo más grande que buenísima idea me encanta gracias gracias muchas gracias no hay de qué y Dani ¿tiene alguna sugerencia en cuanto a al programa? ¿qué le podemos contar a Cristina? de hecho sí de hecho yo sí he interactuado un poco con con la la red de alumnis en Facebook en el grupo de Facebook pues la web de alumnis que hay estoy ahí pero creo que la mayoría de los alumnis no no estamos como muy activos ahí o sea como por decir no entramos a las redes de alumnis como entramos a revisar nuestro Instagram o nuestro Facebook ¿no? hay una brecha como de yo sé que tú eres un alumni pero pues medio te conozco y ya o te ubico o te he visto o sé que eres de Clubhouse entonces este pues no sé o sea ahí sería como difícil romper esa brecha si he visto como parte del trabajo que hace Cristina y pues me gusta que que veo que sí sí se dedica y y trata ¿no? como de generar esos vínculos y en en las opciones de generar y de crear los vínculos yo había comentado con Jessica pues siendo ella quien tiene los contactos con otros Clubhouse de Latinoamérica y demás claro de generar una especie como de como de encuentros o de tertulias no sé no sé cuál sea el taller no sé cuál sea como el término correcto pero reunir a alumnis de de los Clubhouse de Latinoamérica inclusive de de otros países y y generar este pues conversatorios de de temas en que sean interesantes o que alguien proponga ¿no? de nuestra parte pues este sería Mike la cuestión de streaming Alexis la cuestión de de video de cine en mi caso de audio proponer a lo mejor un tema muy específico de ese campo poner la pauta y quien se le interese se sume y genera a partir de ahí este cuestionamientos compartir este conocimientos y demás y eso pues aparte de que va a crear como un un este un interés y y conocimientos en quien no los tenga también va a generar como los vínculos de que comentaba Alex ¿no? de oye si tú estás haciendo video este yo también estoy haciendo algo por acá ¿qué tal si empezamos a colaborar y crear tal cosa? y eso ¿no? lo he intentado con Jessica pero pues está difícil como coordinar a gente así de otros países con horarios y proyectos y no sé gestarlo como yo he tratado de ayudarle a Jessica pero pues gestarlo internamente una o dos personas pues está complicado ¿no? hay que como que llevar el orden de muchas cosas y no sé o sea no sabría cómo empezar pero sin duda creo que se puede hacer que bueno y nada creo que solo eso sí no muchas gracias bueno lo bueno es que tenemos a Christine aquí mismo y entonces esas ideas podemos empezar a ver cómo 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 implementarlas de alguna manera y apoyar a gente como Jessica también les cuento que uno de mis de los papeles que voy a jugar aquí en la Clubhouse va a ser empezando bueno el primero de noviembre voy a ser como el coordinador regional para Latinoamérica así que cada mes voy a estar básicamente en Tertulias con con las Clubhouses de toda Latinoamérica y trabajando yo creo con Christine y con bueno con gente como ustedes ¿no? yo creo que podemos podemos impulsar algo así que me parece fantástico quería preguntarle ustedes usaban el hay un sitio web que no sé cuánto se usa que se llama The Clubhouse Village y ustedes lo usaban para 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 subir proyectos y compartir y cosas así les puedo les puedo contar que estamos renovando ese sitio porque estaba bastante anticuado así que justo el mes que viene vamos a vamos a sacar un prototipo una versión beta creo que no sé si Jessica va a ser una persona que va pero de todos modos va a salir una nueva versión y quizás eso también quizás puede ayudar quizás un sitio más modernizado de lo que teníamos claro pues sí estaría estaría bien me imagino que en esa plataforma se volverían a subir los trabajos ¿no? o se proyectarían trabajos de esta red pues claro Christine so they've just been sharing these ideas about they're all somewhat related the ideas that they're sharing and they really revolve around the idea of sharing among alumni internationally and in addition to to have so one is like sort of sharing among alumni another idea is for alumni to come and sort of do trainings for the broad community of current members and I just said to them that and they've actually been suggesting to Jessica that she see if she can connect them with alumni from other clubhouses in Latin America and I just said to them that we're going to take these suggestions on board and I mean as I'm about to become the Latin American GEO so hopefully I can be supportive in that role and you as alumni hopefully holding those reins and then I also just mentioned to them that we're rolling out the new village and that might be also helpful in some way I don't know do you have any other specific questions that you would like to ask Christina sure just a few around what do you want from an alumni program following along that theme would it be beneficial if you're talking about sharing projects to share them on a new village if there's an alumni place there or alumni Instagram page or alumni LinkedIn page things of that nature are you looking for some different opportunities the other thing is that I would love to have alumni like you do webinars and have them in Spanish as well webinars for other members and I think that would be so beneficial and that webinar workshop play shop could be about anything that's important to you it could be about a specific skill or talent that you learned in the clubhouse or it could be something that's related to your current job or your studies something that you want to share with members and I also love the idea of having more kind of regional opportunities so Latin America for example for alumni so something I think I heard and then Rene you confirmed that I heard that so yeah so thanks Christine basically Christine dice que le encanta la idea de este conectar a los ex miembros los alumni a través de la región y más allá de la región incluso le encanta la idea de que de hacer entrenamientos ella sugiere por ejemplo le encantaría si ustedes podrían hacer como webinars entrenamientos a través de la red y también dice que sería bueno desarrollar una plataforma donde ustedes puedan compartir sus proyectos y sus ideas no sé si ustedes tienen una sugerencia en cuanto a alguna plataforma que sería mejor que otra o sea como he mencionado vamos a tener la village por otro lado Dani mencionó que a veces la gente está usando otras plataformas y otros medios así que ustedes sabrían mejor que nosotros por dónde por dónde seguir el curso ¿no? Yo tal vez apostaría obviamente yo desconozco tal vez más plataformas de redes en cuestiones sociales pero le apuesto mucho a Instagram en función de que un Instagram que proyecte los trabajos que están haciendo en conjunto de los exalumnos de Clubhouse no me gustaría tal vez seccionarlo como específicamente un Instagram solo para exalumnos pero sería interesante un Instagram de Clubhouse Network solo para exalumnos donde solo son proyectos ya no son proyectos que empezaron o que están empezando sino que ya son proyectos de alumnos preparados que ya salieron de Clubhouse que ya están laborando que ya pueden entregar un producto profesional de alguna manera entonces eso sería muy interesante en cuestión como de Instagram porque es muy rápido porque alcanza mucha gente yo personalmente le apuesto bastante por ahí en cuestión para proyectar los trabajos de los exalumnos y pues para generar más vínculos creo que Instagram es muy instantáneo yo le apuesto a Instagram yo estoy totalmente de acuerdo con lo que dice Alex igual yo también le apuesto con Instagram debido a por lo que comenta te comentabas como de los webinars está chilo de hecho yo pensaba que también aparte de los webinars pues esto es como conversatorios o justo lo que estamos haciendo ahorita pues está siendo grabado entonces se puede subir a cualquier otro lado y cualquier otra persona lo puede ver en cualquier momento y aprender lo que se haya visto en este momento entonces este también es material que se podría alojar ahí en a la posteridad no sé si en YouTube o Twitch o no sé pero también si lo que comenta Alexis de Instagram me parece muy bueno por ejemplo a cuestión de que ahorita está usándose mucho TikTok tal vez podría ser una opción pero la cuestión de TikTok es que son videos cortos entiendo nunca la he usado entonces no tengo conocimiento pero no sé si se puedan crear contenidos de mayor duración o tal vez solo usar TikTok para los cortos y jalar de ahí a gente a los contenidos grandes ajá o sea no sé por ejemplo que se te ocurre Mike así muy rápido puedo decir algo súper rapidísimo algo que hacía el coordinador que antes estaba Alex Alejandro Jiménez él subía todos los proyectos que hacíamos todos totalmente todos mediante Vimeo ahí subía todos los videos de hecho incluso todavía hay una cuenta que es del clubhouse de aquí del Faro donde todavía se conservan todos los videos que llegamos a hacer desde el año como 2011 al 2015 creo podría sugerir Vimeo o YouTube para los videos completos podría sugerir esas dos redes pero me voy más por Vimeo es un poco más más como profesional en ese sentido de proyectos cosas más culturales y no tan tan random por así decirlo gracias también quería preguntar una cosa bastante básica que se me olvidó preguntar ¿cuándo empezaron ustedes? ¿cuándo estuvieron como miembros en la clubhouse? tú 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 eres el más viejo creo de ahí más viejo sí tú eres el más viejo de ahí yo soy el más viejo miembro del clubhouse aquí del clubhouse Farad Oriente ok estoy en el clubhouse en el 2011 de este año bueno así lo digo porque perdón mi inglés no bueno yo comencé en el año 2011 es bien disculpa es que me emociono un poco perdón inicié yo en el año 2011 era una cosita así pequeñita era un niño que nada más quería botonear con todo me llamó muchísimo ver computadoras ver teclados ver piezas de lego no sé me llamó mucho la atención toda esa bomba de cosas que podría hacer yo pensaba que era de pagar pero cuando vi que era totalmente gratuito para mí fue una bomba y dije no tengo que entrar tengo que estar ahí tengo que aprender todo lo que enseñan ahí y pues vaya que me ayudó muchísimo y desde el 2011 hasta la actualidad nunca dejé de absorber nada gracias por parte del club pues y aquí seguimos ¿cuántos años tenías cuando empezaste? 11 años 11 años no perdón 10 años 10 años 10 años y dejabas que te o sea tenían que sacarte de ahí a patadas parece sí no sin duda te escondías detrás de un mueble para que no te quiten de ahí no me iba me iba al estudio que era hasta el fondo hasta el final donde no hay nada de salida y me escondía y ya ya buscaba y si llega mi mamá ya llegó mi mamá y ahí me asomaba y así pero pero por fortuna este nunca pasó eso o sea o si me decía un ratito tampoco te te expliendas tanto pero decía muy bueno llorando pero me iba ¿no? no te contrataron de cuidador era increíble no lamentablemente hubiera querido hubiera sido mi trabajo de los sueños en aquel tiempo increíble hubiera sido ¿no? pero no y ahorita mis 21 años desde los 10 años hasta los 21 pues sí ya es un rato un rato que ya tengo mucha conexión con esta red y la verdad yo estoy más que agradecido y la verdad no sé qué haría sin el Clubhouse la verdad yo no sé qué haría no sabría si hubiera conocido el diseño gráfico no sabría si hubiera destruido muchas computadoras o no porque gracias al Clubhouse aprendí a reparar computadoras y pues eso me ayudó mucho y no hombre no hombre algo increíble que la verdad no tengo todo no lo puedo resumir en una palabra pero pues se los comparto de esta forma vale ya fantástico gracias y los jovencitos yo entré al Faro llegué al Faro desde chico pero yo no conocía que había talleres entonces fue por ahí de los 19 años 20 años que llegué al Club fue por el estudio de grabación que yo sigo haciendo rap entonces en ese tiempo yo buscaba un estudio un amigo me llevó y a los 19 20 años este me llegué y yo creo que fue como una cuestión como de un mes o dos meses de estar como constante hasta que conocí como a las personas y conocí a Oso conocí a Miguel conocí a los niños del Faro yo entré un poco más adulto un poco mayor de hecho creo que soy el mayor de todos los del club entonces eso de alguna manera me ayudó a cambiar un poco mi perspectiva de vida y saber que había niños que a los cuales yo estaba influenciando o que mis acciones repercutieron se nos fue se congeló la se nos fue sí ok ahorita creo que regresaron ya creo que ya sí porque ellos eran menores entonces yo llegué a los 19 de internet Alexis ¿ya me escuchan? sí ahora sí ya ok sí nos estaba medio raro te convertiste en estatua por un rato una estatua es que lo suelo hacer en las noches pero sí llegué a los 20 19, 20 años entonces desde los 19, 20 años yo sigo ahí y hasta la fecha son parte de mi familia ¿no? ya qué bien gracias Dani te toca a ti este yo llegué como en 2011 o 2012 más o menos ¿no? ¿no lo rito? ¿bien? pero fue es que recuerdo que en 2011 como que lo conocí me interesé me inscribí pero fui casi como tres veces por mucho y dejé de ir y ya hasta después fue como que regresé y ya estuve más activo hasta la fecha ¿no? ¿qué más? ¿qué más había que decir? ¿cuántos años tenías cuando empezaste? cuando llegué tenía como 16 o 15 algo así no recuerdo muy bien ya más o menos tenía esa edad y ah de hecho sí me tocó conocer a a Miguel en ese tiempo y y nada o sea sí sí recuerdo como esa época de que todo chavito que Miguel estaba ahí y era como como más destacados ahí este porque todo el tiempo como que preguntaba le gustaba compartir las cosas que aprendía entonces no sé lo recuerdo así qué bien y ustedes no se conocían desde antes ¿no? no nos conocimos justo ahí bueno conocí a Miguel ahí a Alex creo que igual lo conocí justo ahí y ya después hicimos cosas por no yo no los conocía gracias gracias Dani Christine ¿sí? Alex quería decir algo ya Christine do you have any other questions? no I think we covered everything I understood a little but not not all so I know you'll help me with the translation after just thank you so much for your time this was so valuable and we so appreciate it and if you could send us a photo that you would let us use in the alumni spotlight that would be fantastic and we will send you the final alumni spotlight to just get approval from you to make sure that we have incorporated your voice and the things that you've said in the way that you want us to Christine do you you want pictures in addition to the ones that they because I think we already have pictures of them right from the anniversary party so from the anniversary party I think we have that one like Facebook yeah I'm happy to use that if that's comfortable if that's accepted but if yeah okay cool well first thank you thank you thank you for the part of Christine and my part also it's really grateful to be with you and we would like to know if we have photos of you but if you want to send another fly how do you want them to share it to just have them send it to Jessica to me sure yeah they can just give it to Jessica who can send it to you and you just send it to me and we can work on that spotlight together então se man e queren mandar una foto otra foto e pueden compartirla con con Jessica e e and e vou chegar a a a me e a Christine ok e quiero bueno antes de que de que colguemos como decíamos antes e eu sou al viejo aqui e queria quería preguntarles si tienen algún último comentario alguna cosa que se les ocurra antes de la despedida ¿en quién quiere empezar? o si están preocupados por nuestra elección bueno, yo sí tengo algo que decir pero no sé si es conveniente, ¿quieren empezar con algo? dale, dale pues bueno principalmente pues quiero agradecer a la red de Clubhouse por todo lo que nos han proporcionado es increíble a mí me gusta mucho que estén buscando la forma de a las personas que no tienen como economía darles la accesibilidad de este tipo de conocimientos y en lo personal yo de mi parte no sé también si se quieran unir también mis compañeros este Alejandro y este Dani bueno, Alex, perdóname Alex, perdóname unirse en que nosotros también podemos apoyarlos si gustan en lo que requieran necesitar de nosotros con toda la confianza y seguridad nos pueden contactar aquí vamos a estar si requieren ideas requieren algún medio audiovisual cualquier otro otro recurso que requieran nosotros podemos apoyar con la forma más abierta posible nosotros queremos también apoyar la misma comunidad que nosotros nos apoyó en un principio y pues pues sí, estamos abiertos queremos apoyar queremos hacer que la red de Clubhouse crezca y pues de hecho también puse mi playera del aniversario y se ve no se ve tanto el aniversario no se ve tanto y se ve Clubhouse ahí me puse mi playera y pues sí porque aquí lo llevamos en el corazón lo llevamos en el corazón y queremos seguir apoyando a toda la gente toda la cultura toda la tecnología todo lo que nos quieran enseñar aquí estamos y vamos a darle y pues muchísimas gracias fantástico no voy a poder dormir esta noche estoy tan excitado ahora pero ¿dónde está el tatuaje? falta el tatuaje ¿no? sí de hecho falta de hecho sí de hecho ya ya está pensando en dónde tatuarlo casi cáncer se tatúa la casa sí no voy a tatuar en la frente yo notaría tal vez como la frente yo tal vez igual agradecer tal vez a la red totalmente y creo que igual como sugerencia como dice Miguel lo mismo creo que si van a emprender este proyecto de tratar de vincular las redes de otros países a menos en cuestión de que necesiten material o como refer el material más actual que estemos realizando nosotros sin problema como les podemos bueno por mi parte yo les puedo dar acceso ¿no? ahorita estoy haciendo un cortometraje bueno un cortometraje está terminado y otro está está en proceso que es un documental entonces pues nada si un momento necesitan generar nuestra parte pues ese sería el apoyo fantástico muchas gracias muchísimas gracias no sé este nada yo me quedé pensando en que ahora no terminamos la idea como lo de creo que ya se me Mike no sé me perdí pero bueno igual pues más bien este si se pueden hacer cosas pues sí estaría chilo como necesitan como nuestra ayuda que que podamos colaborar ¿no? y y lo que te comentaba de que yo he querido como generar algo con Jessica pero pues es como difícil ¿no? más no sé o sea por ejemplo yo no conozco a a muchas personas de otros clubhouse entonces no sabría por dónde empezar y nada también recalcar lo que ya dijeron mis compañeros de que pues sí estaba como haciendo reflexión de que sí le le debo gracias al clubhouse por muchas cosas ¿no? y una principal pues es que me dio como me ayudó a entender lo que quería hacer profesionalmente y pues por eso estoy acá pues nada de nuevo sí si necesitan ayuda con algo seguro podemos apoyar ahí a crear algo o de menos como ahora aportar ideas ¿no? de cosas que se pueden hacer y pues nada eso gracias muchísimas gracias Dani gracias a todos de nuevo gracias a ustedes aquí recién empezó a nevar sí hoy mismo y el el martes tenemos el apocalipso quizás vamos a ver con las elecciones así que mándenos buena suerte la necesitamos sí exacto justo tenemos que deshacernos de un zapallo una naranja bueno ese mi comentario político por el momento está bueno está bueno está bien está bien sí yeah so shall we let them go off into the Mexican evening Christine yes I think that sounds great gracias thank you so much for your time thanks you're welcome thanks thanks to the clubhouse thank you Christy gracias compañero very welcome good night buenas noches gracias y aquí estamos